¿Qué tal amigos de Respuesta Deportiva? Estamos un poco agotados, pero les vamos a hacer el resumen de la segunda jornada de Main Draw del Guanajuato Open, un torneo que nace en 2006 y que en su treceava edición se ha consolidado nuevamente como el mejor de México en el género de 25 mil dólares mujeres más hospitalidad y seguramente de América Latina porque lo que se ve aquí difícilmente se puede ver en otra parte y eso lo pueden constatar las jugadoras quienes están encantadas por el trato. Y hoy les voy a hablar, iniciando esto, del partido que sostuvo Juliana Olmos contra Victoria Rodríguez. Bueno, Victoria gana el primer set 6-1 con mucha facilidad y pensamos que iba a arrasar jugando con mucho topspin, elevando la pelota, haciendo cambios, soltando tiros. Se veía un partido muy fácil para esta jugadora. Sin embargo, Olmos tiene una reacción bravía y logra igualar con un 7-5 aprovechando un break de más a su favor y empata. En el tercer set todo se puso muy cardíaco porque Victoria pues estaba abajo 5-3 con el saque, sostiene 5-4, le quiebra a Juliana 5-5 y se van al tiebreak. Todo podía pasar ahí. En ese juego de desempate, Juliana iba 6 puntos a 2 arriba. Entonces todo el mundo ya pensaba que iba a ganar, pero de repente le agarró la mano el chango y también Victoria, pues defendiendo, 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 esperaba a que la otra jugadora pues la atacara y ahí era donde cometían los errores de Juliana. Finalmente, el esfuerzo de Victoria se cristaliza cuando empatan a 6. 6 iguales y Victoria inexplicablemente comete una doble falta después de haber hecho lo más difícil y luego ya en un peloteo falla desde el fondo y Juliana se lleva la victoria. Tengo que reconocer que Rodríguez es una guerrera que no supo jugar y también tengo que decir que Juliana pues no supo cerrar. Entonces hay que tener cuidado de las dos partes porque las dos fallaron. Realmente aquí ganó la que cometió un poco de menos errores, pero ante jugadoras más hechas, pues no les perdonan las concesiones que dieron las dos. En esta ocasión Juliana pues ya está en los octavos de final y ahora va contra la checa Marie Bozkova, que le ganó a la, este de Checoslovaquia, República Checa, que le ganó a la neocerlandesa Erin Rofcliffe y esta le ganó 7-5-6-1. Perdón mi pronunciación, pero bueno, entenderán que son nombres que nunca habíamos escuchado en el tenis, pero que no dejan de ser importantes porque, bueno, pues tienen un buen ranking. 176 es Bozkova y bueno, Juliana es ya la 401. Entonces esto quiere decir que tiene todo que ganar y nada que perder. El partido que más nos gustó fue el que protagonizó Cathy Voltaire contra Cathy Swan. Dos inglesas que se plantaron bien en la cancha y que empezaron a soltar palos desde el inicio de la batalla. Si bien es cierto que esperábamos que Voltaire ganara por tener mayor experiencia, es una jugadora de buen físico, que saca bien, que tiene buenas manos en la volea, pero Swan estuvo muy efectiva aguantando, aguantando, aguantando hasta el 5 iguales y de tal forma de que entre el onceavo y el doceavo se da el break para ella, cierra el set 7-5 y ya en el segundo set, bueno, pues se sintió muy cómoda en la cancha, impuso condiciones y se alzó con la victoria, ¿no? Eso es muy bueno. Swan jugará contra Giovanna Jancic, una jugadora de Serbia que está exquisitamente guapa y que esta su vez le ganó a Nika Kaucharkuk de Rusia. Es una jugadora rusa que ella, la recuerdo cuando perdió la final en 2011 contra la puertorriqueña campeona olímpica Mónica Piu. Por la noche, Renata Sarazúa enfrenta a Nazari Urbina y le gana 6-4-6-0. Nazari hizo todo lo que estaba en sí para poder igualarse contra la número uno de México, pero ya en el segundo set Renata tomó el control y, bueno, lo ganó 6-4-6-0. Y también es importante señalar a esta jugadora Bonaventure que le ganó siendo la dos sembrada a Marcela Zacarías y le ganó por 6-0-6-4 y Celine Bonaventura es el nombre de esta jugadora. Marcela venía de Brasil y le costó un poco de trabajo agarrar, pero en el segundo set pues se prendió y estuvo muy nivelado, incluso, fíjense bien, en el 5-4 sacando Bonaventura iba a 15-40. Entonces Marcela tuvo su chance para empatar, no se le dieron las cosas. Lo que sí le tengo que reconocer a Marcela es que es una verdadera leona en la cancha y no tengo duda de que si mantiene el ánimo, ella asesorada por Carolina Betancur y la gente de La Loma de San Luis Potosí, pues pueda retomar su nivel porque ya entendió cómo se entrena, ¿no? Una persona disciplinada puede entrenar bien y ella ya lo asimiló. En esta cápsula no podemos dejar de hablar de María José Portillo porque es una chamaca que está pagando el precio del profesionalismo, tiene mucho talento, ha sacado ya triunfos en el Morelos Open y acá en dobles y en el duelo que tuvo con María Sánchez, bueno, todavía se notó un poco de experiencia. María, pues llegó a estar cerca de las top 100, es una jugadora que fue catalogada como promesa de Estados Unidos. Ella aprendió a jugar en Guadalajara y bueno, ahora está trabajando con un ecuatoriano que está ajustando los golpes, sobre todo la derecha. Y bueno, en el caso de María José, sentimos que tiene que ajustar más un patrón de juego porque tiene mucho talento, entonces es de las jugadoras que de repente te hace una cosa, luego te busca otra, le falta un poquito más de, creo yo, un poquito más de consistencia para que esperar el momento oportuno para usar la buena mano que tiene. De cualquier manera va bien, tiene un entrenador muy correcto, están trabajando fuerte y bueno, pues le deseamos lo mejor a María José Portillo. Ana Sofía Sánchez, oriunda de San Luis Potosí, es una jugadora extremadamente aguerrida, la verdad es que cada vez que la veo jugar, me encanta ver cómo va por todas las pelotas, es una jugadora de mucho coraje, de mucho corazón, pero inexplicablemente pierde con la chilena Alexa Guarachi con un score de 6-0-6-1, Guarachi pasó la calificación, entonces venía bien ajustada. Lo que yo noté desde el abierto mexicano en el juego que está desarrollando Ana Sofía Sánchez es que al pararse demasiado atrás en la cancha, pues le deja la iniciativa a la rival, entonces Guarachi se centraba mejor, estuvo controlando mejor los tiros, le llegaba la bola corta, la abría, le pegaba, y entonces Ana Sofía tenía que correr, como lo hace Nadal en su época de arcillista, ¿no? Supongo que al entrenar en Argentina, en cancha lenta, y tiran la pelota pesada y elevada, pues la espera muy atrás y le es cómodo jugar atrás, pero ella aprendió en San Luis Potosí y yo siento que cuando venga a jugar a México debe de ajustar un poquito su juego hacia adelante. Yo la vi cuando debutó en Guadalajara en la Copa Federación y verdaderamente es una chamaca muy combativa, también la vi jugar en el campeonato del mundo, es una dama, una mujer bien portada, una mujer que luce mucho y que esperamos que le vaya bien. Su padre es un señor con el que tuve el gusto de platicar, una persona que le tiene total confianza y esperamos que Ana Sofía pueda rendir. Recordemos que en Arizona, bueno, tuvo una final en un torneo tan duro como este, y es una jugadora que sí tiene el tenis para dar más de lo que por lo menos la vimos tanto en Acapulco como en Irapuato, ¿no? En el Guanajuato Open. Lo mejor para esta jugadora de San Luis Potosí. Andrea Villarreal de Monterrey. Le seguí el paso por un diálogo que tuve con el regio Daniel Garza y la vi jugar su partido en la cancha 2 del club de Santa Margarita contra una jugadora que responde al nombre de Jacqueline Caco, de origen estadounidense, quinta sembrada, y puedo decir que la niña de Nuevo León está jugando bastante bien al grado de llevar el partido 6-3-3-6 y un tercer set. En el arranque del tercer set, ella, para empatar a un game, tenía una volea a la falla, comete otro error y de repente deja escapar la oportunidad de poder mantener el partido, pero la verdad es que corre, pelea, lucha, es garruda, pero ante jugadoras de tanta experiencia no se puede dar concesiones. Es lo que hemos dicho una y otra vez. Con jugadoras de nivel superior, cuando tienes la oportunidad, mata. ¿Por qué? Porque las dejas vivir y te comen. En el caso de esta niña Villarreal, vimos a su padre muy metido, la familia está con ella, y bueno, nosotros esperamos de que siga luchando, de que siga trabajando, porque tiene para mejores resultados, es cierto que le tocó una jugadora buena, pero el tiempo la hará madurar su tenis.